Bueno, agradezco muchísimo a mis siguientes invitados, gracias al comandante Hilario Vázquez Méndez, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos aquí en Río Verde y también al comandante Ricardo Canseco Hernández, quien aparte de ser el presidente del Consejo de Administración del mismo Heroico Cuerpo de Bomberos e integrante del mismo, pues es el director de Protección Civil Municipal en Río Verde. Esta mañana pues habremos de tocar dos temas, primero vamos a hablar acerca de las próximas, pues ya en puerta sequía, seguidos de incendios, qué hay que hacer, cómo hay que prevenirnos y bueno después, aunque ustedes no lo quieran, voy a tocar un tema que ha estado rondando y digo aunque ustedes no lo quieran, se los anticipo porque aquí a ningún invitado sorprendo, se los anticipo de que es del interés del público conocer a Ciencia Cierta acerca de una supuesta colecta para beneficiarlos a ustedes, como bueno pues eso, eso va a ser más adelante. Si gusta usted, vamos hablando primero acerca de cómo prevenirnos, viene una temporada fuerte en donde lamentablemente los cuerpos de auxilio son llamados frecuentemente. Así es señora, bueno gracias primero que nada por permitirnos informarle a nuestra población de aquí de la zona media, pues todo lo que se realiza y que lleva a cabo bomberos, como usted lo dice, tenemos enfrente ya una serie problemática que se va a presentar por los cambios de clima, hemos vivido unos fríos muy drásticos, que se generan en seca y pues se queman los pastos, las quemas de basuras descontroladas que luego se generan y se hace un incendio y a partir de ahí no, pero desgraciadamente encontramos que estos problemas son por negligencia de uno mismo y pues queremos pedirle a la población que tenga mucho cuidado, que nos ayude a evitar este tipo de incendios, yo siempre les he dicho que cada incendio nos genera un costo y no a mí sino a la población en general, que es quien mantiene el cuerpo de bomberos, quien le otorga una parte del gobierno pero otra parte de nuestra población y como el día de ya andamos atendiendo un servicio que no era prioritario pero a la par avisaron de un incendio de una casa y pues es prioritario el incendio de la casa pero pues como no somos suficiente personal pues nos tardamos un poquito en llegar como porque no nos alcanza, a todo esto pues es muy necesaria la cooperación de la población en general, de los niños, de los adultos, que no estén saturándonos las líneas telefónicas en cuanto escuchan una sirena, en el momento en que se activa una emergencia que nos den buenos datos en donde es, que se está quemando, entre que calles, de preferencia un adulto que esté por ahí cerca nos lo reporte y como ello pues al final de cuentas los únicos beneficiados somos toda la población en general. Bueno, en este sentido, don Ricardo, ¿qué le podemos sugerir a la gente? Porque bueno, algo de lo que me llama la atención también es en el sentido de las llamadas telefónicas, ¿cuál es la manera, si nos repite primero el número telefónico, a dónde llamar y cuál es la manera que podemos ayudar más? ¿Qué tenemos que decir en cuanto avisamos de alguna conflagración? Bueno, es muy importante que tomemos en cuenta primeramente que es una necesidad y es un compromiso social que tengamos a la mano los teléfonos de emergencia. Son tres números básicos que debemos de saberlos inclusive de memoria, que es el de policía, o seguridad pública municipal, Cruz Roja y Belén. Básicamente, pues bueno, lo que nosotros debemos de hacer en el caso de una situación de emergencia, en el caso por ejemplo del incendio, primeramente es dar mi nombre, del número telefónico donde estoy haciendo la llamada, posteriormente decir cuál es el tipo de emergencia, qué situación está pasando, si hay lesionados, la dirección exacta, verdad, por decir, no sé, se me ocurre pensar, la calle Centenario, este, entre qué calle, de qué municipio, este, porque también es muy importante ya que estamos ahorita colaborando con la atención de incendios en el vecino municipio de Ciudad Fernández, este, o si es en el Puente del Carmen, si es en algún ejido. Este, dar un punto de referencia que es mucho, muy importante. Van a entrar por tal calle, este, y van a dar vuelta a la derecha, toda la información que sea posible para dar esta información. Y eso, aparentemente la gente, a veces cuando tenemos que hacer estas preguntas, la gente lo ve como una pérdida de tiempo. Es decir, que ellos piensan que no estamos atendiendo la emergencia. Pero esto es para buscar las opciones más rápidas, las vías más amplias, porque a veces tenemos que llevar unidades muy grandes para agilizar, ver qué tipo de unidades vamos a llevar, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una fuga de gas a un incendio de casa, donde requerimos más equipo, donde requerimos más agua. Entonces, toda esta información es necesaria que la sepamos. Los teléfonos de emergencia de bomberos es el 087-22700, o el gratuito, tengamos o no tengamos saldo, es el 116. Entonces, lo que decía el comandante es muy importante, hacer buen uso de los sistemas de emergencia. Ha reducido bastante, la gente, pues ha hecho una campaña por parte de todas las dependencias para tratar de evitar las llamadas en falso. Y desafortunadamente, pues bueno, informes que nos da el 066 mensualmente en las juntas de seguridad pública, la mayoría de las falsas alarmas que se generan por adultos. Esto es algo, pues, increíble, ¿verdad? Que las personas adultas hagan este tipo de prácticas y, pues bueno, estamos dando un mal ejemplo para nuestros niños. Hay que recordar, ¿eh? Que en el Estado de San Luis Potosí ya es penado, ya usted se hace acreedor, se hace acreedor a un, a, a un delito, ya está cometiendo un delito y puede ser castigado. Si le sorprenden con estas llamadas telefónicas, eh, que son, que no son, eh, digo, que no son llamadas telefónicas falsas. Y bueno, es que me distraen. Viera cómo me molesta que andan arreglando el audio a la mera hora. Bueno, usted disculpará. Este, eh, estaban arreglando el audio acá del compañero Ricardo, así que usted dígame, si no le entendió nada, pues ahorita volvemos a decir. No, en fin, eh, esta es una de las partes importantes. Decíamos, conocer los teléfonos 113. Sí. El 066. Y el 116, que es el de bomberos directamente. Eh, decía yo 113 porque, bueno, es el de, eh, el de seguridad pública que de ahí canalizan, o el 066. Pero 116 directamente está usted marcando a la base de bomberos de Rivera. Así es. Pues, surgió algo medio triste, ¿no? Y complicado para bomberos. Nosotros. En esta semana. En esta semana. En esta semana nos dimos cuenta. Para nosotros es importante, señora, porque vivimos de la credibilidad de la población. Yo creo que bomberos ha crecido, no en base a un trabajo de un servidor ni de un grupo, sino de la credibilidad de la población que tenemos. ¿Cuántos años van a cumplir? Treinta. Treinta años. Treinta años. Así es. No, en el 20 de noviembre. 20 de noviembre. Ajá. Treinta. En agosto es el Día del Bomber. Así es. Día Nacional del Bomber. Sí. Eh, nosotros vivimos de la credibilidad de nuestra población. A través de ustedes, los medios de comunicación, para nosotros es bien importante que cumplir los objetivos, ¿no? Si decimos vamos a comprar una bicicleta, que vean que la compramos, que ese dinero que nos aportaron, que ahí esté. A mediados de semana nos enteramos de que en las escuelas andaban vendiendo unos boletitos a razón o a favor de ayudarnos. Desconocíamos. Después llegó un oficio que ahorita les platicarán, en donde sí, van a ayudar, pero no sabemos a quién. Y yo subí a las redes sociales inmediatamente en la red social del Facebook de un servidor, que lo tengo con mi nombre completo y mis apellidos. No es anónimo. No es anónimo. Lo tengo con mis fotografías y cosas de mi vida de bomberos. Que nos deslindábamos de todo ese tipo de situaciones, porque alguien de más de ahí me puso que si no teníamos llenadera. Con justa razón, ¿no? Entendemos que está una situación muy complicada económica en todo el país. En un enero que es difícil, a quienes ya somos papás, quienes tenemos hijos en la escuela, sabemos que no es nada fácil. Y pues con esa desagradable sorpresa, con mucha tristeza de que utilicen el nombre de bomberos para beneficiarse, ¿no? Para lograr cuestiones que no benefician a bomberos de reverde de ninguna manera y que no nos hacemos responsables de ello, ya que estamos totalmente desinformados de ello, de que nos vayan a ayudar a alguien o que nos vaya a apoyar. Siempre hemos corrido a ustedes los medios cuando tenemos algo en puerta o algo planeado y siempre hemos venido a decir, esta es la foto de lo que vamos a comprar o esto es lo que vamos a lograr con el peso que ustedes nos van a dar. Listo, ¿no? Y además, con la apertura que siempre han tenido, ustedes saben que nosotros también somos harto quisquillosos, diría un amigo, y vamos y verificamos y ustedes sin molestarse porque les pedimos cuenta, pues siempre nos muestran, don Ricardo Canseco que preside el consejo, platíquenos cómo se entera la gente del peso que donan. Sí, bueno, mire, aquí nosotros lo que hacemos es, hay un informe, se dan informes periódicamente cada mes, a lo que es... ¿Están dictaminados además ustedes? Exactamente, la Controlaría Superior del Estado es la que nos regula. Ellos nos dan una aportación económica mensual, programan lo que es el apoyo que van a dar a la institución y pues bueno, cabe mencionar que en este año nos redujeron esta aportación, nos estaban dando aproximadamente 99... ¿86? ¿1 millón 120 mil? 1 millón 120 mil al año. Y en esta ocasión nos redujeron a un millón de pesos. Son 89 mil pesos mensuales. Este dinero está regulado, nos hacen auditorías periódicamente para que lo que se invierte en los gastos de operación del Cuerpo de Bomberos está debidamente regulado, está observado y hemos cumplido en tiempo y en forma con los informes que se nos requieren. Y independientemente de esto, nosotros estamos abiertos, hay quienes han acudido con esa inquietud de ver qué es lo que se hacen con las finanzas de bomberos y está abierta cualquier persona. Nos lo solicitan por oficio y nosotros tenemos la obligación de la misma manera contestar vía oficiosa qué es lo que hacemos nosotros con este recurso. Entonces, esto le da la transparencia a los recursos que se manejan para bomberos y pues bueno, que son gastos fijos, gastos de nómina. Ahora nos obligan a que tengamos a las personas que tienen un, digamos así, pago porque no es una remuneración porque no en realidad no podemos catalogarlo como un salario de que cuenten con seguro social. A partir de este año ya se hicieron las solicitudes necesarias y los trámites necesarios ante el IMSS para que las personas que reciben o perciben esta remuneración económica cuenten también con el servicio de seguro social. Y pues bueno, invitamos a la ciudadanía a ver el que tenga esta inquietud de saber qué es lo que se hace con las finanzas. La administración está abierta, esto para darle certeza de cómo se manejan los gastos en la estación de bomberos. Estamos obligados, aparte... La ley nos obliga. La ley nos obliga a informar porque somos una dependencia pública, dependemos de ingresos desde los tres niveles de gobierno, desde federal, estatal y municipal. Y aparte pues de la población y yo mucho reitero, vivimos de la credibilidad de la población, nada más nos puede hacer crecer que ello, que la población crea en nosotros, que tenga confianza en nosotros y para nosotros es lo más importante, no podemos vivir timando a la gente o diciendo que hacemos y no lo hacemos o vivírnosla en colecta tras colecta, ¿no? Bueno, vamos además a leer un oficio que ha circulado, que llegó aquí, pues aquí ha circulado en las escuelas, les dieron unas planillas, muy chistoso el asunto porque son unas planillas que le raspa y ahí le dice con cuánto va a cooperar, si con dos pesos, con diez, con cincuenta y que dicen, dichos raspaditos le dan derecho a participar en rifas, pues en rifas que no traen por ahí ningún permiso de gobernación. Y dice así, mire, dice a quien corresponda presente, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que esta Dirección General de Protección Civil, a mi cargo, a partir de este mes de febrero del presente año, iniciará el programa de captación de fondos en alianza con las instituciones educativas denominado Recompensas y Reconocimientos. Lo anterior a fin de apoyar y contribuir con el grupo de brigadistas voluntarios de todo el Estado de San Luis Potosí, para que los mismos cumplan con la misión noble que ellos están efectuando, apoyando en la atención de incendios forestales, ayudando en las inundaciones o en cualquier apoyo que requieran las personas en los lugares más alejados del Estado. No omito mencionar que dicho programa es voluntario y con fines altruistas y se anexa al presente copia del programa. Sin otro particular, por el momento se extiende la presente para los fines legales que haya lugar. Reciba un cordial y afectuoso saludo atentamente. Fíjese usted nada más. El director general y secretario técnico del Consejo Estatal de Protección Civil, TEA, es técnico, ¿en qué? Un técnico, ¿quién sabe en qué? Gerardo Cabrera Olivo. Y dice que se envía copia a la Dirección General de Protección Civil al Centro de Capacitación, Investigación y Operaciones. Lo cierto es que este oficio, este oficio se les ha entregado a las escuelas y les dicen en las mismas escuelas, ayer, ayer nada menos, unos padres de familia nos comentaban pues que sí, que ellos estaban ayudando porque les dieron a conocer que era para bomberos de Río Verde. Es más, les comentaron que porque a veces van por equipo y no tienen para traerlos. Bueno, 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 todo un cuento chino. Practícanos, Hilario, por favor. Sí, pues usted fue testigo ayer ahí en la mesa que me decían eso, ¿no? Y que yo le aclaré inmediatamente que no. Desgraciadamente a veces las redes sociales no penetran en todos lados, ¿no? Pero para eso venimos con ustedes y lo vamos a hacer público por los otros medios que hay aquí locales. Y pues es la parte que nos preocupa, ¿no? No se vale que utilicen el nombre de bomberos para subsanar medios personales o medios de agrupaciones como, pues, protección civil del Estado tienen un presupuesto. Yo sé que no alcanza, pero ese es el arte de nosotros. Tenemos que sabernos administrar, tenemos que saber medir nuestros alcances y buscar apoyos. Ahora, como Estado, pues viene a quitarnos los únicos medios de ingresos. Nosotros hemos dejado de percibir algunos ingresos fijos que teníamos como las capacitaciones porque ellos las metieron candados, ¿no? Y las pusieron de que, pues, nada más lo que ellos digan es lo que vale. O en algunas otras cosas como, pues, esto, ¿no? Llegar y pegarle a la bolsa de nuestra población con una rifa, con una colecta. Nosotros ya tenemos más de... Que se va a ir a no sé dónde. Sí, claro, que no va a quedar aquí porque a mí me hubiera dicho, nos avisa y con todo gusto nosotros mismos nos encargamos, pero claro, primero cuentas claras y de ahí le vamos, ¿no? Y le decimos a todo el mundo, ¿saben qué? Si nos ayudan vamos a juntar dos pesos, ¿no? Esto es la meta y con esos dos pesos voy a comprar unas mangueras, unas botas y esto y esto y esto y listo para que cuentas claras y amistades largas, pero cosa que no ha sucedido. Sí, bueno, también nosotros a partir del día viernes, que es cuando nos dan la notificación de esta situación, de inquietud de algunos padres de familia, nos dimos a la tarea de tratar de investigar. Hablamos a Protección Civil del Estado para pedir información. El que es el radiooperador de la estación fue el que nos... de allá de Protección Civil del Estado nos contestan y comentan que efectivamente sí le están realizando, pero que el coordinador estatal, que es el señor Enrique Torres, iba a hablar personalmente conmigo para explicarme cómo era la situación y hasta el momento no hemos tenido ninguna llamada, se trató después, posteriormente tratar de localizarlo, no hubo respuesta, entonces no sabemos. Desafortunadamente esta situación está creando una inconformidad ante la ciudadanía, puntualmente lo decía el comandante Hilario, que la economía está precaria, yo creo que en todos los hogares, ¿verdad? Y esta situación viene a crear una duda. Primeramente, ¿está autorizado cuál es el fin? ¿Qué cantidad? ¿Quién lo va a regular? ¿Quién lo va a administrar? ¿De qué manera lo van a hacer? Y pues bueno, mencionarlo, ¿verdad? Que desafortunadamente no sabemos hacia dónde va a ir ese dinero, de qué manera va a llegar, pues no podemos darle esa certeza a la ciudadanía, entonces pues nosotros de una manera abierta, ¿verdad? Desaprobamos esta colecta que se está generando, porque no sabemos exactamente cuál es la finalidad de este dinero y para eso hay instancias federales, estatales y municipales cuando tenemos situaciones de emergencia, se activan este... Y se dice abiertamente. Y se dice abiertamente, ¿verdad? Se dice abiertamente, entonces desconocemos... En este caso no ha habido una rueda de prensa, no se ha avisado, no ha habido nada. Absolutamente nada, a ver los medios testigos, no hay quien... Nadie ha dicho, oye, pues lo vamos a hacer así o entérate de esta manera, si no llega al oficio... Cuando es así de claro, cuando es así de claro, no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Fíjese que me gustaría aclarar otro asunto, otro punto que creo que es bien pertinente. No se deje sorprender si usted tiene una escuela, algún centro de trabajo como Invernadero, o alguno de estos lugares en donde hay muchas personas y que tienen la obligación de capacitarse, de crear sus manuales, sus manuales de emergencia, porque para que alguien les dé una capacitación al respecto, tiene que estar certificado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque si no, luego le dicen es que cuesta tres pesos y esos tres pesos los va usted a tirar a la basura, porque no le van a servir ante ninguna instancia. Es importante que usted sepa que tiene que pedir a los supuestos capacitadores, porque por ahí, según me entero, hay algunos charlatanes, digo y lo digo con todo respeto porque son charlatanes, no están calificados ni autorizados legalmente para hacerlo. ¿Pueden platicarnos algo más al respecto? Porque se ha dado en varios lugares y pues lo sorprende. Así es, mire, pues por ejemplo, las empresas de extintores tienen a su personal, algunos, pero única y exclusivamente están autorizados ante la Secretaría del Trabajo para ese tipo de capacitación, para lo que es la venta de extintores. Así es. Manejo. Sí, en estos días nos enteramos de una escuela que vinieron a venderle pues como 10 capacitaciones, ¿no? Por decirlo así. Pues resulta que el que lo dio, pues nomás nunca les dio el registro, ¿no? Ahora la bronca la tienen por la vía legal con el área de protección civil y luego entonces sí van que nosotros les ayudemos, que les demos el documento y pues no, esto no es así. Les queremos decir que no es el peso que se cobra. Es la única manera que tiene bomberos de hacer ingresos de una manera sana para la población. Ahora es muy justo que son escuelas particulares, luego, las escuelas de gobierno son muy tolerantes en ese sentido, pero en escuelas particulares les pedimos una aportación por persona y se les da la capacitación con validez. Somos cinco personas las que estamos autorizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como capacitadores. Tenemos nuestros documentos en regla, no los vamos a ir a timar, les vamos a ofrecer lo que no. ¿No van a desaparecer? Claro que no, y aparte, sí, no nos vamos a recoger todo y ahí nos vemos, ¿no? La otra es de que tenemos un material ya profesional para poder dar una capacitación. Quienes han sido, por decirlo así, clientes del Cuerpo Bomberos se han dado cuenta que hay maniquís, que hay videos, que hay material muy bueno y se mantiene actualizado año con año, no es cada año se les lleva el mismo cassette, ¿no? Se hacen las mejorías. Me consta mis compañeros de capacitación que están actualizándose constantemente y están dando… En eventos muy buenos. Así es, y están al día, están a la vanguardia tratando de ofrecer un servicio de calidad. ¿Verdad? Así es. Es muy importante también tomar en cuenta algunas cosas. Miren, desafortunadamente esta situación desde las capacitaciones la genera Protección Civil del Estado. El año pasado, por ahí, antepasado más bien dicho, se generó un problema con guarderías. Nosotros estábamos dando la capacitación, lo que comentan, muy cierto, tenemos certificaciones ante la Secretaría del Trabajo. Y bueno, el personal de Protección Civil, mi compañero Jesús Padrón y su servidor cuentan con una certificación ante el Senapred, que es el Sistema Nacional de Prevención de Desastres. A nivel nacional tenemos esta certificación y bueno, tenemos la capacidad de dar asesoría en lo que es Protección Civil. Desafortunadamente Protección Civil del Estado, les venden la idea a las guarderías que no estamos autorizados. Ellos mismos generaron lo que fueron los cursos de capacitación, los tomamos en el Centro de Capacitación de Protección Civil y resulta que ahora no estamos certificados. Vinieron, vendieron capacitaciones. Yo tuve la oportunidad de acompañar, en esta ocasión fueron a guarderías de Cedesol. Tuve la oportunidad de asistir a la capacitación y la verdad quedó, Hilario también estuvo acompañando, y la verdad, muy pobre la capacitación, no con los procedimientos, no actualizados. Total, que las personas que tomaron esta capacitación se fueron muy molestas, muy inconformes de la capacitación y del costo que generaron estas capacitaciones. Entonces, pues volvemos a decir, lo que comentan, no se dejen timar, tengan la certeza, estamos certificados, lo pueden verificar, hay una página ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay una página en el Senapred donde aparecen los nombres y los registros de las personas que están autorizadas para dar capacitación. Hay una empresa aquí en Río Verde que también tiene certificaciones para dar estas capacitaciones, hay que decirlo. Sí hay personal capacitado, hay personas que tienen certificaciones para específicamente algunos puntos. No los tenemos todos, por esa razón, nada más nos especificamos en ciertas áreas. Por poner un ejemplo, nosotros estamos en todo lo que es protección civil, lo que es uso y manejo para incendios, tenemos lo que es evacuación y también lo que es búsqueda y rescate. Y nada más, y tenemos personal personal para primeros auxilios, tenemos personal capacitado para primeros respondientes, para RCP, etcétera, etcétera. Entonces, pues hacemos esa invitación para que no se dejen engañar. Y bueno, vale la pena resaltar que la mayoría de las personas, la gran mayoría, ¿cuántos bomberos hay voluntarios y cuantos están en nómina? Que eso es importante decirlo. Hay amor a la camiseta, hay mucha gente, la gran mayoría de gente que está como bombero es voluntario. Y sí, hay algunos cuantos que tienen que cobrar un sueldo porque pues están con un horario establecido para cubrir los turnos de 24 horas, siempre pendientes de la comunidad. ¿Cuántos son? Somos 30 bomberos, señora, y 8 compañeros de paga. ¿22? Decígame la maestra. Ollete, sí, incluyéndome yo. ¿Sí? Sí, sí, porque luego me dicen, oye, te va bien ahí. ¿Cuánto ganas? No, no, no me va bien, pero es muy satisfactorio. Y es un gusto, ¿no? Pero son 8 compañeros de paga dentro de lo que es el cuerpo, desde el cuerpo administrativo, el mecánico, los dos radiooperadores y cuatro compañeros en los dos turnos. Y todos los demás somos voluntarios. La única gratificación es nuestro equipo y la satisfacción del servicio. Igual usted, ¿verdad? Así es, bueno, ahora sí que los ratos que tenemos libres los dedicamos a esta actividad. Nos gusta, nos apasiona, ¿verdad? Y también cabe hacer mención que, pues bueno, lo que nosotros tenemos ahorita es, pues bueno, déficit de las personas voluntarias, ya que, pues bueno, el voluntario, este, tiene el compromiso de cubrir ciertas horas, este... Ah, si no es de ganas, ¿no? No, no, no. De que si quieres ir un día a la foto. Tenemos, este, horarios programados, este, el personal tiene sus guardias, este, obligatorias, este, es decir, somos voluntarios al momento de entrar, pero ya estando dentro, bueno, tenemos obligaciones, ¿verdad? Nos gusta esto. Y es muy importante mencionar que, bueno, el voluntariado, tanto en Cruz Roja como en bomberos, es una especie en peligro de extinción. Nosotros hemos llevado cursos de capacitación para formar nuevos bomberos, esto año con año, lo llevamos a partir del mes de mayo, ya estaremos con el próximo curso en el mes de mayo. Invitamos a los jóvenes mayores de 18 años, este, para que se sumen, este, el sexo es indistinto, es una oportunidad de aprender muchas cosas, es una oportunidad que nos va a servir inclusive para nuestra vida personal y para nuestra vida profesional. Este, es, normalmente entran 30, 25 personas, porque hacemos una selección, no cualquier persona puede entrar, tiene que ser estudiante o tiene que ser una persona que tenga un modo honesto para vivir. Eso es, a ver, ahí lo detengo. Me parece bien importante cuando alguien podemos hacer algo por los demás de que hemos cubierto nuestras primarias necesidades, que es que tenemos un modo honesto de vivir, es cuando usted le cree a alguien que realmente lo hace de corazón y solamente por ayudar, porque no estás buscando en qué momento te vas a cobrar. Así es, eso es lo más importante, ¿no? Desde un comienzo lo dije, vivimos de la credibilidad, ¿no? Así es. Bomberos en México no alcanza, hombre, para mantenernos. Quienes lo hagan, pues le están haciendo un daño, ¿no?, a bomberos, porque no lo permiten crecer y van a estar estancados y estancados y eso lo van a estar viendo la población en general, no nada más unos cuantos o los que conocemos cómo operan los bomberos. Es bien importante, lo que dice Ricardo también, cada vez se batalla más con gente que quiera dar su tiempo de manera voluntaria o que quiera apoyar de manera voluntaria, cada día se batalla más. O ya cuando llegan y les decimos, ¿sabes qué? Pues sí, pero tienes que aprobar un curso primero, tienes que demostrarme que... Y pagar por hacerlo. O sea, además. Ya no, en el principio sí lo hicimos ya, la última vez ya no, pero ya cuando ven que hay un compromiso, no, pues mejor luego vengo, ¿no? Sí. Y es así. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Entonces, pues, si usted quiere regalar su dinero y comprar las estampitas y participar en las supuestas rifas y rascarle y usted puede hacer con su dinero lo que quiera, pero pues nada más que no lo engañen, no es para bomberos de Río Verde ni para Protección Civil de Río Verde. Para concluir, algo que desea agregar, por favor. Pues bueno, básicamente hacer la invitación a la ciudadanía que, pues tomen en cuenta, la temporada de incendios inició el 15 de enero, afortunadamente nos ha dejado un poquito descansar en el sentido de que las pasadas lluvias que se presentaron nos dieron un pequeño respiro a las diferentes actividades que tenemos. Hacer conciencia, viene una temporada muy importante, vienen fríos, son 62 frentes fríos. Llevamos 31, ¿no? Vamos a la mitad. Vamos a la mitad, efectivamente. Vienen algunas heladas en el mes de febrero. Entonces, hagan conciencia, por favor, en evitar la quema de basuras. Ya es sancionado por, hay un reglamento de ecología del ayuntamiento, hay sanciones económicas, estamos ya teniendo problemas con los lotes baldios porque a la gente se le hace más fácil quemar, pero no miden el riesgo. ¿A dónde pueden reportar? ¿Pueden darle teléfono? De ecología, bueno, llamar directamente a lo que es la presidencia, el 87-20038 y ahí lo comunican con el departamento de ecología para que hagan sus reportes. Nosotros lo atendemos como protección civil, vamos a los lugares donde se presentan este tipo de situaciones, hacemos el apreciamiento verbal. No tenemos la capacidad para hacer multas porque no está dentro de nuestra función levantar este tipo de prácticas, pero el departamento de ecología tiene un reglamento y está incluido en la ley de ingresos del municipio para multar. Hagamos conciencia, de veras, viene una temporada muy complicada, hay mucha hierba, hay muchas heladas que se van a presentar en lo que es el término de este mes, principios del mes de febrero. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de este grave daño. Lo estamos haciendo al planeta, a la ecología y aparte pues el daño económico que se genera cuando hay viviendas o bienes materiales que se ven involucrados. Muchísimas gracias don Ricardo Canseco Hernández, director de protección civil, bombero voluntario y además presidente del consejo de administración. Muchas gracias. Muchas gracias. Comendante Hilario. Gracias señora también por el espacio y por permitirnos informar y aclarar esto para que en otro rato no digan. Ojalá y no tengamos ahorita ninguna necesidad que nos apremie para poder llamar a la ciudadanía que nos apoye y pues gracias nuevamente. Ahí están las puertas de bomberos abiertas. Ojalá y nunca se les ofrezca, pero estamos para apoyar a la población en general. Pues son de los cuerpos que, qué bueno que los tenemos, pero ojalá nunca los ocupemos. Muchísimas gracias comandante Hilario Vázquez Méndez, quien es pues comandante del heroico cuerpo de bomberos de este lugar. Y yo como cada domingo hemos concluido el trabajo, el trabajo de esta semana. A nombre de quienes conformamos, de todos los que conformamos Grupo Informativo 21, como siempre le agradezco la oportunidad de permitirnos estar en sus hogares. Muchísimas, muchísimas gracias por abrirme las puertas de su casa, que ella lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga, feliz domingo y que viva, que viva la familia. Hasta mañana, si Dios quiere, ¿cuándo? Un saludo a los vecinos de... De aquí, de Pinotislán. De Pinotislán. Un saludo a los vecinos de Pinotislán. Hasta mañana, si Dios quiere. Y usted también. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.